Gracias familias nicaragüenses por continuar informándose en esta edición estelar de TV Noticias. A como les habíamos avanzado al inicio de esta edición, nosotros nos encontramos desde el Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho, porque desde aquí se desarrolla la primera noche de artes escénicas. Y nosotros desde TV Noticias estamos encantados de estar aquí presentes compartiendo con ustedes, porque tenemos entendido que son ya cuatro meses de ardua labor, cuatro meses de preparar a estos muchachos que se inscribieron con ese afán de aprender. Y para ello aquí me acompaña la docente Soa Mesa, ella es de la narración que también enseña en este Centro Cultural. Profesora, ¿cómo ha sido esa participación de los jóvenes? Son ya cuatro meses desde que se inauguró este centro y que ustedes les han brindado esa enseñanza de calidad. Pues mira, estamos muy contentos, muy contentos con que se abriera este espacio de arte, porque aquí hay narración oral escénica, que es lo que me toca a mí, que es echarle el cuento, echarle el cuento a la gente, contar cuentos, contar historias. Eso es muy lindo, porque además es una herramienta que se le brinda al muchacho en su formación académica, porque, por ejemplo, si sos maestra, si sos psicólogo, si sos simplemente un educador social, el cuento te sirve para eso. Por ejemplo, en la danza, lo que estás viendo ahora, muchachos que por primera vez tocan el escenario, y eso es lindo, porque es parte de la formación y la oferta académica de este Centro Cultural. Y a cuatro meses es una maravilla que podamos disfrutar ya de los primeros productos. Cierto es que no van a tener la excelencia, porque son cuatro meses y son chavalos que por primera vez, muchos, la mayoría, ponen el escenario, se ponen en el escenario. Por ejemplo, hoy me han maquillado los muchachos de maquillaje. Entonces, son jovencitos que están por primera vez jugando con esos materiales. Y me parece extraordinario. Para mí es un honor estar siendo maquillado por la gente tan joven y estar observando, por ejemplo, trabajos de la danza contemporánea, de teatro, las artes plásticas, tantas cosas que hay aquí para los jóvenes y creo que viene a llenar un espacio muy necesario. Profesora, ¿cuántos jóvenes usted preparó en esta clase? En esta clase hemos tenido 10, el capítulo de alumnos es de 10, pero 7 se están presentando en escena. Así es que en cuatro meses preparar 10 personas que en estos días salen graduados incluso. Eso es lo, digo yo, es una cosa muy linda, aportarle a la vida de estos jóvenes un hecho muy valioso que es el rescate de nuestra tradición oral y el hecho de que la pueda utilizar como herramienta de apoyo pedagógica, social, incluso como expresión. Felicidades, profesora, porque además de ser una excelente maestra, usted ha brindado ese y ha compartido su conocimiento a estos jóvenes. Pues gracias a los jóvenes que se han dejado contaminar y a todos los que han puesto fe, esperanza en este proyecto, porque este proyecto realmente es muy valioso, es muy costoso, pero es muy valioso y yo creo que la oferta de arte y cultura para el pueblo desde aquí sube la parada de la calidad. Ok, muchísimas gracias y por aquí ya tenemos a Roger Avilés, él es de aquí del Centro Cultural y Politécnico. Roger, estamos encantadísimos de que nos hayan invitado a esta actividad, sobre todo porque es la primera noche de artes escénicas, o sea, es como quien dice la graduación de todos estos jóvenes que han decidido cursar alguna carrera técnica aquí en este centro. Es una amalgama cultural y de arte desde el talento de nuestra juventud. Desde acá estos jóvenes se preparan efectivamente para su graduación. En esta puesta en escena están demostrando todas las competencias y habilidades desarrolladas dentro del curso en formación, pero sobre todo queda ese semillero de que efectivamente desde nuestra voluntad como gobierno estamos desarrollando para que cada vez más jóvenes en diferentes expresiones artísticas sigan desarrollando competencias. Hoy hablar de danza contemporánea, narración oral escénica, teatro, hablar de artes plásticas, efectivamente habla de dos elementos. Uno, de una voluntad política de nuestro gobierno para desarrollar el talento de la juventud, pero además un acercamiento de la educación técnica con nuestro modelo de economía creativa, desarrollando a partir del talento de estos jóvenes futuro emprendimiento vinculado a arte. Es decir, no solamente el joven talentoso que está en escenario, sino el vestuarista, el maquillista, el de escenografía, el músico, el de producción de audio, que genera toda esa riqueza que el público lo percibimos y hoy lo estamos poniendo en evidencia. Para quienes nos están viendo ahorita, Roger, rapidito decirnos cuáles son las carreras que aquí se imparten y cómo pueden participar de ellas. Bueno, importante desarrollarte y comentarte que nosotros somos el centro cultural y politécnico. Nuestro principal eje de formación para los jóvenes y la familia son todos los cursos de arte y cultura. Desde ahí hay artes plásticas, artes encanto, danza, títeres, maquillaje, escénica, zanco. O sea, imagínate, somos el primer centro que estamos formando zanquista en nuestro país. Y eso es importantísimo. Pero además, al ser politécnico, también tenemos comercio, servicios, cursos que van desde textil, vestuario, soldadura, construcción, hasta llegar a carreras de idioma o de administración que complementan esa esfera cultural, pero además fortalece nuestro modelo de economía creativa. Entonces, quiere decir que para fin de año estaríamos ya viendo una segunda puesta en escena de los cursos que aquí se imparten. Efectivamente, efectivamente, hoy como resultado de esta primera noche estaremos presentándole a la familia que nos acompaña la primera agrupación de jóvenes artistas del Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho. A partir de acá nos preparamos ya para la segunda y allá, como decimos, por diciembre que efectivamente vamos a ir alrededor de generar y cada vez masificar y participar desde el protagonismo de nuestra juventud nicaragüense. Ok, muchas gracias, Roger, por esa valiosa información y ya saben, familias nicaragüenses, a prepararse para que en el mes de diciembre usted pueda apreciar una segunda puesta en escena de estas artes y de los cursos que aquí se imparten en el Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho. Además, esté pendiente también de las inscripciones que tengo entendido que ya están abiertas para que usted pueda ser partícipe de las carreras que aquí se imparten. Además de eso, también puede inscribirse, no pagan absolutamente nada por venir a participar y algo muy importante es que no importa la edad, solamente que tenga deseo de aprender. De esta manera, nosotros ponemos punto final a esta entrevista, pero usted continúe informándose en su segmento TV y Farán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!